En el año 2000, un nuevo fenómeno nació en Ámsterdam. El evento más alucinante que la industria haya visto. Expandiéndose a través de los cinco continentes. Adoptando 34 naciones. Transformando las más grandes arenas en gigantescos clubes nocturnos. Y uniendo millones de personas de blanco. Ahora, por primera vez en la historia, el evento electrónico líder en el mundo. Llega a la Ciudad de México. Sensation. Mayo 19, 2018. Arena Ciudad de México. Adquiere tus entradas en superboletos.com.